Vámonos para la noche Y llegamos yo con vos Este tema nada más es de Pania 97 Nos los ponen y nos los ponen Pero no son Este es el original Yo no mi papi Y ven a la mamá A ver, suavecito Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania Y el famoso Siqui, riqui, pa Siqui, riqui, pa Siqui, riqui, pa Para el pancita se ve Que cuando baila el Siqui, riqui, pa Parece flan de esos de Danone ¡Adiós, señores! A ver tu playera A ver si tu playera es de color flan ¡No! No andas de los tíos ¿Y cómo ven, muñeco? Como los del Oxxo, chicos, mirada De rayo láser ¿Acaso te rentan para mover el atoleno? ¡Y que va a ganar yo! Pania Esta noche Quiero bailar en Chelsea Pania, 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 Pania Y el mamaso Y ya se va ¡Y que va a ganar yo! ¡Pania! ¡Nomeinta y siete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aven y vestir! ¡Saludos! ¡Pan el terreno! ¡Saludos desde el terrenaje! ¡La banda siempre es palma! ¡Pania! ¡Pan el famoso! 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 ¡Pan elよ máximo! ¡Pan el Santo Igna! ¡Pan el famoso! ¡Pan el 360! ¡Pan el famoso! ¡Lo que se burra! ¡Pan el mismo muera! ¡Quien caja al popa! ¡Pan el famoso! ¡Pan el famoso! ¡Pan el famoso! ¡Pan el famoso! ¡Pan ¡El famoso! ¡Pan el barro del Diablo! ¡Pan el Frozeners! ¡Pan el 000! ¡Pan elratos muy grandes! ¡Animos señores! ¡질lu Craig! ¡ARAPA! ¡Choco sabroso! ¡ погuitan bien! ¡Bienvenidos hoy! para Facer! Para, complace con el tema, las cosas bonitas, el famoso sejadito Bienvenido yo, a la luna de Chari, a aquelito loco Y el famoso Porque esto es mi vida, esto es mi pasión, no son palabras Es un sentimiento, que siempre será, para todas las vidas, de puro corazón Esa noche, y luces la casa, y luces de colores, a que tenemos nuevos los mejores Organizaciones, para el Peca Niki y Cholope, para el Pepe Tata No llegas cuenta, la banda que mandó, en la esquina del ángel, ¡sí señor! ¡Gracias! 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 Almanía 97 Es la noche, y nos reportamos, las cosas nos reportamos El famoso enano, la corraquita y el remo Para el que no hay las mamas famosas yuris La boya chunguita y las manquitas a la rosa Donde se baila y se goza, y se fuma de la pescosa Almanía 97 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agonizas y va! El famoso Monqui, hasta Cuidro Mayor Y de nuevo a las ananas, para José Quintana Para Dilario, Chemen con la maña, a Juan Nabil Kappa El famoso Julio, de nuevo a las ananas Desde Querétaro, a la DJ Kevin, sonido Numa Mi compadre Monqui, desde Cuidro Mayor El famoso Jardín, el mejor a la mania En el ámbito nacimos, en la calle nos conocemos En las calles, en las calles Esa es mi motiva china, ojitos con medita Para tu pico y chicas que invitan Es que es, ese chuchito Valencia Para verlo por llegar, hasta vive su vuelta Bienvenidos hoy en mi provincia Para ustedes en esta noche Impresionante Omar Rojas